tal amigos como están aquí nuevamente su amigo adrián de acafonia home y pues vamos a dar un pequeño este videito porque este bueno hace un par de días que aquí observando a mis peces cuando me estaban de comer noté a uno que traía las aletas un tanto un tanto rojizas perdón corté el vídeo porque me pareció ver aquí ahorita este con un punto blanco ahí en la aleta pero no sé si sea algo que está atorado en la aleta déjenme ver yo creo que lo vamos a sacar y para ver si es una un pedacito de este de pelusa dudo mucho que sea punto blanco no logro apreciar bien si es una mordida en la aleta pero dudo mucho que sea punto blanco el punto blanco y no es realmente así este vamos a estar en observación y como quiera que sea miren tenemos 26 grados vamos a subir hoy un grado más la temperatura lo más lo que estamos en pleno invierno y pues eso nos va a incrementar un gasto de energía ¿no? pero bueno no pasa nada unos días vamos a incrementar un poco la temperatura por cualquier cosa y este posiblemente lo vamos a dejar separada para cuarentenarla ya pasamos a este pequeño gigante para acá esta tiene hasta unos 2 o 3 grados más más de temperatura porque aquí tengo el calentador el termocalentador entonces este suele estar un poquito más caliente unos 2 grados ya que cuando sube se pierde calor allá o sea ya está a 25 aquí debe estar a 27 pero lo vamos a subir un grado más a termostato y este realmente que es esa esta pequeña manchita de la aleta de la aleta no, no estoy seguro que no es es un tanto diferente el punto pero bueno no está por demás darle observación una semana no le pago nada pero bueno el video se trataba de otra cosa a cambio este olo ya saben el que no tiene el que tiene las manitas cortitas y la aleta caudal mochita ya saben que es broncudo y se ha aventado 3 tiros pues hace poco igual se aventó un tiro y pues resultó un tanto lesionado miren ya está el otro está ahí queriendo pelear entonces este noté un enrojecimiento aquí entre las aletas y las branquias que no era normal tanto como de pelear miren que fue lo que hice lo saqué lo separe obviamente para que se recuperara del golpe de los golpes porque un día ya lo encontré de panza arriba entonces este aquí el problema va a ser este bueno esperemos que no haya problema si no lo voy a tener que volver a separar bueno como les decía lo separamos le aplicamos directamente en el cuerpo sobre las escamas azul de metileno y este y esto le ayudó le ayudó bastante ya se recuperó ya no tiene nada rojo ya está aparentemente bien y si no lo acabamos vamos a separar a este que es el agresivo vale para que esté un tanto cómodo este amigo que ya se recuperó uno que agarra fuerzas y agarra otra vez confianza aquí con los demás bueno les decía les hice tratamiento y bueno ya se recuperó pero ya después resultó otro otro lesionado y yo te los te los muestro miren este hermano que tenemos aquí déjenos acá esta manguera también empezó a presentar el problema de enrojecimiento en aletas y ya está en la dorsal y un poco en la caudal y en las laterales también esto que es lo que hago lo saco le aplico azul de metileno directo directo ahí donde está el enrojecimiento y no lo ingreso aquí al acuario lo este lo meto en agua saca agua de la acuario por ejemplo esta fue de ayer ya no la tiré saca agua de aquí de la tina y ahí lo dejo que se enjuague un poco y lo dejo unos minutos en esa agua de metileno así un poco concentrada para que no me lleve azul de metileno a todo el sistema entonces este ese tratamiento lo hice con aquel una semana esto lleva dos días si mal no recuerdo dos días y pues ya está un poco mejor entonces este ahorita les vamos le vamos a volver a hacer el tratamiento para que lo vean miren así sin más ya tiré el agua que tenía saco agua del acuario un poco pongo mi mi botecito aquí y saco aquel individuo y lo vamos a aplicar les digo así directo una gotita de azul de metileno en donde está un poco o un tanto enrojecido y luego directo aquí hasta agua nada más que estoy solo no voy a poder alcanzar grabar pero este les voy a tratar de mostrarlo lo más posible esta directa una de azul de metileno ya yo creo que esta ya no se siente más esta otra aquí y y esto es lo que lo que hago aquí lo dejo un minutito ya lo sape lo vuelvo a pasar para allá y pues ya después de un pequeño bañito de un minutito pues regresamos y prácticamente es lo que hago este si no puedo de ahí o al menos cada tercer día durante una semana para quitar esa parte roja que supongo fue una infección entonces este ahí ahí se va a quedar ahorita vamos a pasar otro agresivo para acá de este lado y vamos a ver que que vamos a hacer y pues bueno chicos ya hice un movidero ahorita de pesas este es que es que al sacar algunos si se quedan pocos empiezan las peleas un poco más fuertes este se quedó aquí el ya solo en la cara se va a quedar aquí el interior es el único macho entonces este bueno el único macho de ese tamaño y este no hay ahorita quien lo quien lo fastidie entonces este vamos a esperarnos aquí una semana más y y donde quedaron los otros dejé aquí ahorita desde el posible punto punto con aquel que le estamos aplicando la la medicación del azul de metileno y acá el mister agresivo te lo vamos a dejar aquí unos días en los que le baja la calentura de un cambio de temperatura y parámetros les digo que hizo un mantenimiento entonces he notado que cuando hay un cambio o así un parámetro pues no sé si detectan ese posible cambio estacional en el que entran en apareo y pues se pone pero si super reverde pero pues bueno en el mismo se trataba de del tratamiento que le está dando con azul metileno al calablonacar aquel que traía rojas las aletas ya se le está quitando pero miren se extendió y pasaban otras cositas pero bueno pues ahí les voy a tener informados que es lo que aconteció y que posible solución vamos a darle aquí a esto si les gustó regalen un like inscribanse al canal comenten por cierto yo creo que el día de mañana no sé si me alcanza a dar tiempo o el fin de semana vamos a andar ahí por el mercado de los morelos por si quieren saber ahí de algún precio o algo en especial lo más probable es que acudamos a la tienda de Alberto de Apaparroquina a comprar algunas balonacaras un par yo creo otro par recuerden que tuvimos algunas pérdidas entonces necesitamos hacer un incremento aquí de de peces para que no tengamos este estos problemas de estas batallas vale miren creo que está bien tranquilo no hay quien lo fastidie entonces este bueno eso pensé es que les digo que aquí si no es nosotros es el problema de los africanos sacas a un alfa y el que sigue luego lo dice yo me apunto para ser el rey y ese que también se ha llevado unas chingas pues ahora se siente padrote pero bueno así pasa con los africanos ¿sale? pues nos vemos en un próximo video chavos cuídense un abrazo y ahí comenten si quieren saber algo en especial del mercado de Morelos bye bye